Siete ganadores del Golden Boy que se convirtieron en una decepción. ¿Qué pasará con Joao Félix? Joao Félix ha sido nombrado recientemente como el mejor jugador joven del fútbol europeo, pues ha sido galardonado con el premio Golden Boy 2019, un reconocimiento que se entrega desde el 2003 al mejor jugador menor de 21 años en Europa. Y a pesar de que Félix tiene un gran futuro por delante, o por lo menos es lo que creemos, la realidad es que ganar el Golden Boy no es una garantía, pues de los 16 futbolistas que lo han ganado antes que él en el pasado, hay por lo menos siete que han sido una terrible decepción, por lo que hoy lo recordaremos aquí en La Gambetta, esperando por supuesto que Joao Félix vea este video y no vaya tras los pasos de estos futbolistas que te enumeramos a continuación. Todos creíamos que se convertiría más o menos por estas fechas en el mejor jugador de la selección alemana y en la estrella del Bayern Múnich, después de que con un gol de él, los teutones ganaron el Mundial de 2014. Sin embargo, ya ni siquiera lo convocan a su selección, el Bayern lo echó de regreso al Dortmund, en donde juega más o menos un partido bueno por mes. Número 6. Renato Sánchez, 2016. El sucesor de CR7 decían, lo fichó el Bayern otra vez pensando que se llevaba un diamante en bruto, y pues brutal decepción fue lo único que se llevó. Actualmente juega en el Lille, y como que no es un destino que uno se imaginaría para un Golden Boy, ¿no? Número 5. Isco, 2012. De este español llegué a escuchar que sería el sucesor de Xavi en el medio campo de España una vez que se retirara, por eso precisamente lo compró el Real Madrid. Pero, actualmente cuesta trabajo verlo en una convocatoria de Zidane. ¿Se imaginan supliendo a Xavi en la Roja? Por favor, nos vendieron piñas, amigos. Número 4. Anderson, 2008. Este brasileño tenía todo el talento para haber sido un indiscutible con el Manchester United y con Brasil, pero nunca dio el salto de calidad que de él se esperaba. Y por esa razón, con tan solo 31 años, ya se encuentra retirado, pues pasó sus últimos años como profesional sin encontrar a Comodo viviendo únicamente del recuerdo de ser un Golden Boy. Número 3. Anthony Marcial, 2015. Otro exjugador de los Red Devils que nos creímos sería una futura estrella. Y terminó pero estrellado, ya que cuando llegó al Manchester United del Monaco en 2015, se decía que sería el sucesor de Rooney. Y pues, por esa clase de decisiones, el Manju en estos momentos es la pena que es. Número 2. Mario Balotelli, 2010. El chico malo del fútbol mundial tenía el talento y el físico para haber sido un histórico de Italia y por lo único que va a pasar a la historia es por ser un jugador terriblemente problemático y polémico. Pero eso sí, sin polémica se ganó merecidamente el segundo lugar de este top. Número 1. Alexandre Pato, 2009. Me lo comparaban con Ronaldo cuando jugaba en el Milan, por Dios. Actualmente regresó al Sao Paulo después de inflarse de billetes en el fútbol chino, en donde está viviendo ya sus últimos destellos como profesional. Pues aunque apenas tiene 30 años, ha sido un futbolista muy castigado por adhesiones. Posiblemente la principal razón por la que nunca logramos verlo a nivel que todos esperábamos. Este sí que fue el patito feo. Y tú, ¿crees que Joao Félix siga el paso de estos futbolistas? ¿O crees que la Libra y se vuelva estrella como otros grandes futbolistas ganadores del Golden Boy? Messi, Rooney, Mbappé. Yo soy Paco Meras y nos vemos hasta la próxima.